La cultura nos llega hoy de la mano de Picasso. 25 cerámicas del autor malagueño se exponen en su casa natal. Una colección perteneciente a Pérez Serra que ha sido cedida por 5 años y que incluye piezas de diversas temáticas realizadas entre los años 1950 y 1963. Picasso vuelve a sorprender a los malagueños y es que su capacidad creadora no tuvo límites. Ahora le toca el turno a la cerámica. 25 piezas creadas entre 1950 y 1963 por el artista malagueño se muestran ya en su casa natal, en la Plaza de la Merced. En él la producción cerámica no fue una mera anécdota, sino que la vivió intensamente como vivía otro tipo de producciones y en este sentido la cerámica es también un exponente de su forma de trabajar y de su innovación. La muestra ha sido posible gracias al acuerdo entre Ayuntamiento y Pérez Serra, un periodista amante del arte que ha cedido por 5 años estas piezas de Picasso. En representación de Serra, su hijo Miguel, que ha destacado la importancia de que la obra del autor esté expuesta en su ciudad. ¿Qué pagaría, por ejemplo, Francia por tener en cualquier lugar de su país la casa natal de Picasso? En este sentido la apuesta que hace Málaga por Picasso, por recuperar y por promulgar la obra de Picasso, pues en este sentido es la apuesta que pensamos nosotros también desde Palma, que es la que se tiene que hacer en este sentido por Málaga. La muestra es parte de las actividades que el Consistorio ha puesto en marcha con motivo de la celebración del 22º Octubre Picasso, que cada año conmemora el nacimiento de Picasso un 25 de octubre de 1881. ¡Gracias!